Hola, ¿qué tal? Pues hoy les voy a mostrar cómo hago este pancito muy rico que he encontrado en la misma página de ambitiouskitchen.com. Es un pan a base de harina de almendra y de harina de coco. Les voy a mostrar los ingredientes y vamos a ver qué tal nos sale, pues también es la primera vez que lo cocina. Ok, este se llama Paleo Cranberry Orange Bread. Estos son los ingredientes. Almond flour, coconut flour, el baking powder, canela, los tres huevos, el de la naranja, algunas nueces. Estas son las Fresh Premium Cranberries, Super Fruit, que ya están rebanadas. Este es Jugo de Naranja, este es Pure Vanilla Extract, Avocado Oil y este es Maple Syrup. Ok, vamos a empezar con la preparación. Lo primerito que voy a hacer es mezclar todos los ingredientes húmedos. Comenzando por mezclar los tres huevos que están a temperatura ambiente. Me gustan mucho los huevos colorados, grandes y principalmente que sean pues de gallinas crecidas a libre pastoreo. Estos huevos los compro o de libre jaula, ya sea en la Walmart o en la Costco. Y sí, normalmente este tipo de huevo es el que adquiero. Una vez que los huevos ya están listos, agrego un cuarto de taza de jarabe de miel maple o maple syrup. Un cuarto de taza listo. Y ahora tres cucharadas de aceite de aguacate. La receta dice aceite de coco, pero yo no tengo aceite de coco, entonces estoy agregando aceite de aguacate o avocado oil. Una vez que agrego esto, lo mezclo muy bien para posteriormente incorporar el jugo de naranja. Esta es media taza de jugo de naranja fresco, sin semillita. Y ahora la ralladura de una naranja grande con unos trocitos de almendra tostada y nuez. Esto le da muchísimo sabor, muchísima consistencia. La ralladura de naranja, no saben qué delicia le da al pan. Y ahora prosigo con un cuarto de cucharadita de té de extracto de vainilla. La receta dice extracto de almendra, pero pues eso no lo tengo, no lo he adquirido. Yo agrego extracto de vainilla. No pasa nada. Buscar algunos sustitutos que tengas a la mano para consumir los productos que tienes en casa es mejor. Ahora la canela en polvo al gusto. Aquí se la estoy echando al gusto. Y lo mezclamos muy bien. Después viene el baking powder o polvo de hornear. Y un chorrito de sal, que es aproximadamente un cuarto de cucharadita cafetera. Y del polvo de hornear fue una cucharada, también de una cucharadita cafetera. Una cucharadita cafetera de polvo de hornear. O one teaspoon de baking powder. Aunque la receta dice baking soda, pero pues yo agarré baking powder. Ok. Ya mezclé algunos ingredientes secos, todos los polvos. Lo incorporo muy bien. Lo trato de mezclar, mezclar, mezclar. Aquí el baking powder se me hizo un poquito de grumos. Pero ya cuando agregue lo demás, lo voy a mezclar mejor. Ahora viene la parte más importante, que es la harina de almendra. Y esta receta dice una taza y media de harina de almendra blanqueada. Quiere decir que no lleva la cascarita. Ahí tengo mi libreta. Voy viendo los ingredientes para ir incorporando las cantidades, como me lo menciona. Algunas cosas le echo un poquito más, un poquito menos, a consideración. Aquí ya no quise gastar la taza de la mitad. Solamente le calculé la mitad de una taza. Y ahora viene la harina de coco. Es un tercio de taza de harina de coco. Así es. Ya están las dos harinas. Y ahora voy a mezclar muy bien con todos los ingredientes húmedos. Lo mezclo, lo mezclo. Y ya como último paso es agregar las cranberries frescas. Que las lavé y las partí a la mitad. Y ya están listas. Aquí voy a agregar un poco de miel. Porque la mezcla se me figuró que estaba muy seca. Entonces yo tenía miel cruda Raw Honey de la Costco. Y dije bueno vamos a echarle un poquito más de miel. Porque le eché maple syrup. Pero dije vamos a echarle un poquito más de miel. Para que tenga esa consistencia más húmeda. Más pegajosita. Y pues veamos que experimento sale. Y agregué un poquito más de leche de almendra. Para darle humedad. Y sí. Así fue como quedó mi mezcla. Lista para vertir en mis moldes. Ya tengo aquí los moldes. Del tamaño de pancito. Acomodo el papel cera. Papel que es especial para hornear. Y aquí voy a acomodar mi masa. Agrego aceite en spray. Puedo agregar mantequilla. Puedo agregar aceite regular con una brochita. Con la mano. Pero tengo este aceite en spray. Y bueno. Un poquito más fácil. Lo rocié. Y entonces ya vertí la mezcla. De todas las harinas. Y los ingredientes. Y listo. Una tiene más que otra. Pero bueno. Es un pancito. Muy rico. Y para ser la primera vez. Pues. Considero que salió muy muy bien. Miren que terminado. Tan tan delicioso. Un terminado tostado. La casa se llenó de olores navideños. A naranja. A vainilla. A miel. La casa olía súper bonito. Aquí es el día siguiente. Ya el pan está rebanado. Lo refrigeré. Y me. Ya lo acabo de sacar del hornito. El trocito que me voy a. A comer. Para degustarlo. No lo probé. El día preciso que lo horneé. Sino hasta el día siguiente. Como desayuno. Este fue mi desayuno. Le agrego. Un poco de mantequilla de almendra. Para darle un poco de más. Grasas buenas. Y que el desayuno. Sea más. Aguantador. Durante las primeras. Cuatro horas del día. Y bueno. Pues aquí. Ven mi carita. Un poco hinchada. Tenía unos minutos. Que me había levantado. Y bueno. Tenía. Una visita. Alrededor mío. Por eso es que. Casi no hago gestos. Pero. Definitivamente. Tienen que hacer este pan. Porque está súper rico. Toda la familia me dijo. Este pan está muchísimo más sabroso. Y pues. Cómo no. Porque lleva jugo de naranja. Lleva miel. Lleva maple syrup. Entonces está dulcecito. Acidito. Por las cranberries frescas. Son aciditas. Estas cranberries. O arándanos. Y sí. Delicioso. Se los recomiendo mucho. No le sube para nada. El azúcar. Es alto. En proteína. Por el huevo. Por el tipo de. De harina. Que estamos usando. Que es almendra. Es coco. Eso es todo. Por este video amigos. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.